Bienvenidos a Kids House & Furniture, donde te ofrecemos una amplia variedad de muebles para tu hogar, a precios muy cómodos, a tu presupuesto. Tenemos una gran variedad de salas, comedores, recámaras, literas y mucho más. Contamos con un plan de apartado, no necesitas crédito ni seguro social. Y recuerda, hacemos silloncitos para los pequeñines con su caricatura favorita. Visítanos dentro de la Plaza Mayor. También visítanos en Sr. Mattress & Furniture, en el 929 Southwest 29, casi esquina con la Western. Gracias.